¡Tengo un chamaco, güera! Con su papá, diciéndole lo siguiente. ¡Papá! ¿Qué pasó, chamaco? ¡Acabo de enterarme de algo! ¿Qué pasó, hijo? ¡Dime! ¡Tengo pie plano! ¿Tienes pie plano? Eso no es lo peor, papá. ¡Dime, hijo! ¡Necesito zapatos ortopédicos! Mira, chamaco, te voy a decir algo. ¿Tu mamá tiene las nachas planas y no le compro calzones ortopédicos? ¿Estás preparado para tus nachas ortopédicas? No, voy a comprar unos calzones ortopédicos, ya me agüité. ¡Tráeme unos! ¡A un amigo! Paruzadas y mensadas, una uera y otra allá del show.